Hola, ¿Cómo les va? Aquí con Fernando Player. Esta vez estamos en un vlog en la casa del Mesías, visitándolo, como se preguntarán, la última vez que lo di fue en la mega-comba, ayer no? Bueno, aquí tenemos al Mesías, ve. ¿Qué va mi gente? ¿Cómo está Lajito? Estamos jugando, ve. Estamos jugando Play Dove, pero ¿Por qué no carga? Porque tenemos Face, ahí tengo varios juegos, la billetera, y pronto, pronto ahí iremos a jugar las buenas fotos del barrio, va. Como se preguntarán, ¿Por qué no hemos hecho retos aún? Porque no hemos conseguido el material, y nos vemos dentro de un rato, allí no, un ratito más, y aguante el maratón. Y nos vemos dentro de un rato. ¡Centra Mesías! ¡Centra Mesías! No tiene Mesías, Mesías la tiene, Mesías la tiene, Manda Centro, pasa para Rubilio! ¡Gol! ¡Centra! ¡Vamos, vamos! ¡A los Rubilio! ¡Centra Elbir, Elbir la centra, la pasa! ¡Erro! 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 ¡Cotullio Elson Aguera Vega! ¡Continúa el Mesías! ¡Mesías! ¡Tiene! ¡Poste! ¡No pudo con la marcación de Brunette Jaipino! ¡Poste! ¡Poste! ¡Seguro! ¡Erro! ¡Continuamos aquí, en el partido, en el Yankee, el Rozental! No puede ver porque a ese camarógrafo le falta la técnica, la tiene, Mesías! ¡Centra! ¡Centra! ¡Erró! ¡No puede! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? ¡Ah! Jódese, maje Ahora a Fernan le toca centrar Espera, Mesías, pero con ese zorazo que hace En el virichiche Ok, Fernan, manda centro ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¡Jurad a la puta! ¡Pégalas a mierda, hombre! Ah, sí me gusta, manda centro Sí me gusta, repitemos el calentamiento La tiene Fernan ¿Manda el centro, Fernan? ¿Qué pasa a hacer, Fernan? Con las patas ¡Uy! ¡No! ¡La tiene! ¡Uy! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Y gol, y gol! ¡Qué puta es el camarógrafo que vas a hacer! ¡La pegaron al camarógrafo! Bueno, la tiene Fernan ¡Sí! ¡Un intruso! La tiene Diego Begueño Banano Cocido La pasa para Mesías ¡Uy no! La tiene Solórzano La traje Solórzano para Fernan ¡Le pega! ¡Fusilalo, hijo de puta! La tiene Fernan ¿Qué va a hacer, Fernan? ¿Qué va a hacer, Fernan? ¡Manda centro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Reymar! ¡Reymar! ¡Se estalla el estadio aquí en Mestalla! ¿Por qué Mestalla estalla? La tiene Fernan otra vez El Diego otra vez la agarra La tiene Fernan que va a hacer Centra otra vez ¡A la puta, loco! ¿Qué vas a hacer, loco? Ok Manda centro con la mano a la Islandia ¡Uy! La tiene Sigurdsson ¡Sigurdsson! ¡Gol! Islandia campeón de la Copa de la Euro 2016 ¡El burrito! ¡El burro! ¿Qué pasó con esa torta de Andino? ¿Corre, Fernan? Ah, no, ¿cómo que perdón vos? ¡Corre, hombre! ¡Hace este hombre! Ok Centra Fernan Fernan ¿Qué pasó? ¡Va a despegarle bien con técnica! ¡Uy! ¡A la puta! ¡A la camarada! ¡A la mandarse! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Epa! ¡Eso no entró! ¡Eso no entró! ¡Uy! La tiene Mesías Mesías ¡Vamos! ¡Púrate vos! ¡El chucho! Poste Le pegó el poste A la esquina superior La tiene Fernan ¿Qué vas a hacer, Fernan? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no, no No te toques el pene Tampoco el pene No ¿Qué vas a hacer, Mesías? ¿Qué vas a hacer? El centro, va El que me gusta ¡Uy! La tiene central ¡Kioto! ¡Kioto! Muy pasado, Kioto Es de más escuadra como Félix Centra Centra Tiene Mesías ¡Uy! ¡Perdón! ¡Mesías! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, hay pino! ¡Ay, pino! ¡Es Fernan! ¡Tiene Fernan! ¡No! ¡Gol! 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 ¡El romántico! ¡El romántico, Kioto! ¡Metió gol! ¡Te está desnudando! ¡Mi amor! ¡Qué rico, ese man! ¡Uy! ¿Qué pasó, Fernan? ¿Y el partido, loco? Ese man tiene un cuerpazo, loco ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué opinas de eso, loco? ¡Buen parto, Kioto! ¿Pero te dicen el romántico, a vos? ¡Ya me viene, pero yo! ¿Para que sí, va? ¡Me gusta! ¡A la lonjita hay que bajarla, compa! ¡Bájela! ¡Bájela! ¡Uy! Esto no termina Le pega a las mesías Y le pega igual a la verga ¡La tiene José! ¡Uy! ¡Uy! ¡La tiene el camarógrafo, Gino! ¡Uy! ¡No puedes poner eso! ¡Pero graba bien, loco! Aquí como que vamos a saltar un... A saltar un banco, pues Ok Me voy a guardar Meja máquina que tengo yo ¿Se la metemos allí, no hay? Ok 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 Vamos a ver ¿Qué vas a hacer, Fernan? ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! ¡No soy Spiderman, hombre! ¡No soy Spiderman! ¡No soy Spiderman, hombre! ¡Ah! No, no ha dado una tontera, va Ok, pues Salto de fe ¡Salto de fe! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Paco el culero! ¡Muy grande! ¡Ya! ¡A ver, ahí, ahí! ¡Paco ya! ¿Dónde está vos? ¡Spiderman, hombre! ¡Me tiro! ¡Paco ya! Gente, este ya es el final del vlog Que le pasamos en la tarde a Mesías Aquí está Diego Mesías ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que fue un placer estar en la tarde con Mesías ¿Qué tal? Yo soy perra Yo les dije que íbamos a volver al canal Se los dije en la Megacom Bueno, Mesías, muchas gracias Nos volveremos a ver dentro de algunos días De la noche beneficiosa Están invitados todos Todos están invitados ¡Están invitados! ¡Están invitados! ¡Están invitados! McDonald's De la Kennedy 5 10 de la noche Valor del boleto 150 150 150 Atentamente Moisés Un saludo para los verdaderos amigos de Moisés Que son... Eh... ¿Quiénes son? No sé Alejandra, Anglin, Daniel, Hilary y Randall Buenos amigos, son de Moisés Nos vemos en el próximo video, chicos Adiós 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 Un saludo ahí para... Para Allison, Jackie Y María José No nos gustó el tiempo, así que... Espero que disfruten todo este video Y un saludo a... Adiós 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 Adiós